Hola, aquí en un nuevo video para el canal, les traigo el ContraStraigo para poder descargarlo e instalarlo. Como ya saben, en la descripción del video están los links de descarga, tanto por MedaFare y por Mega. En MedaFare están en dos partes. Esta es la primera parte que pesa 3GB y esta es la segunda parte que pesa 2,31GB. Y el Mega está en una sola parte que pesa 5,30GB. También en la descripción del video les voy a dejar el Mega Downloader, que está en la última versión, en la versión 1.7. Bueno, comencemos con la instalación del juego. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la carpeta donde se nos descargó el juego. Y ahí nos va a aparecer dos WinRat si lo descargamos con MedaFare, porque está en dos partes. Y un WinRat si lo descargamos con Mega. Y hay que extraerlo. Le damos a extraer aquí. Y lo único que tenemos que hacer ahora es esperar a que se extraiga. Bueno, una vez ya extraído el WinRat, nos deja esta carpeta. Donde trae un Setup y estos archivos. Lo primero que tenemos que hacer antes de abrir el Setup es desactivar el Javas o el Antivirus. Le dan el Control de Escudo de Javas y desactivar hasta que se reinicie el equipo o desactivar permanente o desactivar durante una hora. Ustedes decían, yo voy a desactivar hasta que se reinicie el equipo. Y le dan a que sí. A veces, al Setup lo detecta como virus y hay otras veces que no. Y ahora lo tienen que ejecutar como administrador. Y le dan a que sí. Y si están viendo este video, obviamente hablan español y seleccionan acá y ponen Aceptar. Le dan Siguiente. Acá, en este programa, ya lo tengo. Y si no lo tienen, dejen marcado ahí. Pero yo lo voy a desmarcar porque ya lo tengo. Le dan a Siguiente. Le dan a que sí. Y ahí se nos va a instalar el Counter Strike Goal. Lo único que tenemos que hacer ahora es esperar. O como ven acá, ya se instala el juego. Está el Counter Strike Goal, no internet. Y el Counter Strike Goal para actualizarlo y para jugar online. Lo voy a abrir. Bueno, y acá, esta se supone que es la última actualización. Y para actualizarlo, le tienen que dar a Check Update. Yo le voy a dar Stop porque ya lo tengo actualizado. Y acá tienen que poner su username o su nombre. Y darle en Server Browser. Y acá le van a aparecer muchos servidores. Y le tienen que dar click a uno de ellos y se le abrirá el juego. Para jugar en ese server. Y bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!